De veras no sé qué pasó, pero contigo me jugué He tenido mil mujeres, pero a ti te doy un 10 Podríamos pasar el tiempo, nadie habló de largo plazo Pero no controlo mis sentimientos Y al corazón le hago caso Geniaco, mami Si te vas, siento que muero lento A lo mejor es una locura, me mata tu figura Así me siento, por cierto Si te vas, siento que muero lento A lo mejor es una locura, me mata tu figura Así me siento, por cierto Baby, estoy consciente que esto era por un par de meses Pardo ocasiones un par de veces Y te prometí no volver a buscarte Pero qué puedo hacer cuando en el corazón un sentimiento crece Mami soy cosito, en las noches solito No es lo mismo si no tengo tus abrazos y besitos Dame otro poquito, que te necesito Y cuando siento que me muero contigo resucito You miss me, te extraño aunque yo esté por Disney Soy capaz de enterrar al que se meta con mi baby Entendido, extraño voy a escuchar tus gemines Si estás pa' mí, dime que si en el oído Si te vas, si te vas, siento que muero lento A lo mejor es una locura, me mata tu figura Así me siento, por cierto Si te vas, siento que muero lento A lo mejor es una locura, me mata tu figura Así me siento, por cierto Bebe, me tienes loco y como te lo describo Te quiero para mí, nada más entra yo este vivo ¿Dónde te consigo? Ya no tengo ojos para otra Mi corazón grita tu nombre, dime si me nota A ti siempre estoy pendiente Ya me ha dicho la gente Que te han visto por ahí, que tienes mis pretendientes Que cada rato hablas de cosas que te acuerdan de mí Que aún tienes mi número Que no le has dado ni listas pichando Y yo no sé hasta cuándo Seguirás escribando lo que deseamos ambos Aquello fue pasajero, no quiero ser extranjero Te quiero aquí, aunque empecemos de cero Llegueras no sé qué pasó Pero contigo me jugué He tenido mil mujeres Pero a ti te doy un 10 Podríamos pasar el tiempo Nadie habló de largo plazo Pero no controlo mis sentimientos Y al corazón le hago caso Si te vas, siento que muero lento A lo mejor es una locura, me mata tu figura Así me siento, por cierto Si te vas, siento que muero lento A lo mejor es una locura, me mata tu figura Así me siento, por cierto Hemi o el mutante, la mutación Dicen los Luján Wise Opica En el ritmo New Yorkino Los Metálicos Biote Jajaja Eyck well equalizer Flow factory Oh yeah Bebecito regreso I Love u I love you